Pichinche Universal, generando noticias. La vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, está aquí en los estudios de Pichinche Universal. Les saludamos cordialmente, Gisela, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias, qué gusto, cada vez me emociono cuando tengo la oportunidad de venir a Pichinche Universal y ser, haber sido parte de esa lucha donde se defendía la libertad de expresión y sobre todo esta radio que es tan querida por los quiteños. Que era la libertad de expresión de esas otras voces, ¿no? Así es, esa pluralidad de voces que sí corresponde a lo que se refiere a la comunicación real. Muchas gracias, Gisela. Bueno, hay temas de profunda preocupación, estuvo acá la semana pasada el propio exalcalde de Quito, Augusto Barrera, presentando sus alegatos que deslinden cualquier responsabilidad con acusaciones que han circulado en los últimos días por parte de un consorcio de periodistas internacional, a los que se han sumado algunos portales que también han manifestado algunos hallazgos, pero esta vez en contra de la administración de Mauricio Rodas. ¿Han emprendido alguna tarea de fiscalización al interior del Consejo Metropolitano? Bueno, siempre es beneficioso, no solo para la administración saliente, sino también para la ciudadanía en general, que se transparente lo actuado durante la administración que ha terminado. Pero con respecto a este consorcio de periodistas, es bueno siempre y cuando se haga un periodismo imparcial, sin ningún tipo de sesgo, y que permita a la ciudadanía conocer todo lo que han venido investigando. Sí, también le escuché al exalcalde Barrera, con mucha precisión y claridad, definiendo algunos puntos que han estado en tela de dudas. Entonces, con respecto al Consejo Metropolitano, este tema dentro del Consejo Metropolitano anterior mismo ya se había planteado que se haga este análisis y se habían pedido algunos exámenes especiales a la Contraloría. Sin embargo, aquí tengo brevemente algunas respuestas. En primera instancia, en el febrero del 2018, la Fiscalía ordenaba, se archiva la investigación de los 10 meses abierta a la construcción del Metro de Quito. Así fue. Lo que decían, no encontraron evidencias de un delito. Ese es el resultado que dio Fiscalía. En un año y cuatro meses se reactiva esta investigación después, donde la construcción del Metro de Quito dice que ha costado 11 millones más que lo presupuestado. Según el examen de NA5005-2017, la variación se debió a dos aspectos. Y esto es lo que dice la Contraloría el 22 de abril del 2016. Recordarán ustedes que se dio, primero tuvimos a un Rodas que desprestigió durante toda su campaña y su primer año casi de gestión, o sea, la construcción del Metro. Siempre dijo que era un proyecto, que no estaba Quito preparado. Pero siempre se dio esa tarea y algunos concejales que en algún momento eran parte de su equipo, por ponerlo así, o de su bancada, desprestigiaban este proyecto. A partir de, en el 2016, se dice que debe salir la gerencia del Metro, pero aparte de eso, esta gerencia mismo suscribe el acta de entendimiento con el consorcio ACCIONA Odebrecht. Es en el 2016, administración de quién? Mauricio Rodas. El señor Rodas. Allí se introdujeron algunos cambios, pero estos cambios son en cantidades establecidas de manera contractual. En esta tabla de cantidades y precios, donde no se queda muy claro, se crean algunos nuevos rubros, un producto de modificaciones realizadas, algunos diseños originales al proyecto que puso Metro Madrid. Según la Contraloría, a través de este acta de entendimiento, ojo, según la Contraloría, a través de este acta de entendimiento, se dispusieron trabajos no contratados y otros bajo alguna modalidad. Eso siempre será necesario que se transparente. Más algunos costos y el porcentaje. O sea, es decir, estamos convencidos de que es necesario ser transparente. Todo lo actuado desde el Metro de Iquito, el proyecto Metro de Iquito, como parte del directorio del Metro, me he permitido solicitar información desde lo más elemental, que es los contratos. Eso lo hicimos en febrero del 2018, hasta hoy no tengo respuesta, siendo que es el mismo gerente. ¿Por parte de ACCIONA? Por parte del gerente del Metro. Ya, del Metro. El gerente del Metro le hemos pedido que nos dé información de los contratos, de la contratación ahí del mismo personal, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Hemos pedido que nos den bien de manera bimensual la actualización del cronograma de trabajo, tampoco lo hemos tenido, estuvimos haciendo una visita de inspección al Metro hace aproximadamente unas tres semanas, donde nos dimos cuenta que mucho se diferencia entre lo que ponen ellos en los papeles como informe, como lo que ya se ha venido desarrollando ya en la obra física, ¿no? Entonces, sí creemos que es necesario que nuevamente esto se transparente, pero no como parte de un show mediático, cuando de esa manera estamos distrayendo a la ciudadanía de otros temas que son fundamentales. Por ejemplo, hablando del gobierno central, para ocultar un gran vacío político de un gobierno que tiene una credibilidad más baja de la historia. Imagínense ustedes con una escasa legitimidad, donde el Fondo Monetario Internacional ha venido con parámetros que afectan a la ciudadanía, con lo que se refiere a la flexibilidad laboral. El tema de seguridad social es alarmante. Los despidos, seguridad social. Hoy veía que lamentablemente las personas con una enfermedad catastrófica ya no cuentan con las medicinas. Y eso, de eso no se dice nada, o se dice muy poco, mientras está construyendo un show mediático para hablar de la moral, el tema de la corrupción. Eso sí es bastante preocupante. Ahora, recuerde usted, Gisela, creo que la ciudadanía también lo recuerda, que se habló de que algunos de los aspectos de la construcción, o de la contratación del metro, se trató en conversaciones informales. Me acuerdo muy clarito el término, y es que ahí hay que ponerle atención, porque no puede una obra de 2 mil millones realizarse sobre la base de diálogos informales. Una y dos. Sí, hay que evitar el show mediático que en efecto nos confunde y nos entretiene, pero ¿usted cree que la empresa más corrupta del mundo, y es una pregunta que me la hago yo también, no corrompió en una obra gigantesca como esta de 2 mil millones de dólares? De ahí que, no es que le quiera dar la credibilidad al consorcio de periodistas, pero algo hay de raro ahí, mi querida Gisela. Solamente le he traslado esta inquietud. Bueno, sin duda, yo suelo ser muy cauta con estas declaraciones al respecto, tratando de ser lo más responsable con la ciudadanía, en base a estos exámenes especiales que creemos, o al menos tenemos la esperanza de que se lo hagan ya de una manera correcta, sin ningún tipo de sesgos y sin nada que ocultara conveniencia, creemos que será la justicia, ojalá, sea quien transparente lo accionado con Odebrecht y el proyecto Metro de Quito. ¿Ustedes solamente van a fiscalizar, a dedicarse a fiscalizar el tema Metro o otros aspectos de la gestión de rodas, que son buenos, muchos, ¿no? Que quedaron pendientes. Estamos convencidos de que hay que transparentar absolutamente toda la administración, porque estas conversaciones informales, no creo que se hayan dado solo en un determinado proyecto, estamos ya iniciando un proceso de transparentar lo actuado con el programa emblemático de la política social de la administración anterior denominada Guagua Centro, ya hemos solicitado un examen especial a Contraloría para que se haga, no solo en el manejo de los fondos públicos, sino también lo actuado en la administración. Es necesario que se evidencie la necesidad de generar un modelo de gestión para este programa, la implementación de la política social no a antojo, no por buena voluntad, sino con parámetros técnicos que sustenten la política social de manera responsable, con presupuestos adecuados, pero siempre teniendo en claro quienes están o quienes serán los beneficiarios o los administrados de esta política. El señor Yunda está manejando esta misma voluntad de investigación, de aclarar, de transparentar las cosas, y que si el primer personero municipal no lo manifiesta así, la cosa es medio preocupante. Definitivamente en estos primeros más de 45 días, me parece que estamos hoy en nuestros 47 días, algo así, no hemos encontrado ningún tipo de trabas al respecto, se han hecho algunos exhortos desde el Consejo Metropolitano en cuanto a la necesidad de que los funcionarios comparezcan cuando se les convoca a las comisiones, comparezcan con total responsabilidad y la información completa al Consejo Metropolitano, y que cuando nosotros y nosotras como concejalas y concejales del Consejo podamos solicitar la información, no tenga ningún tipo de traba, y ante eso el alcalde se ha mostrado muy predispuesto. De igual forma, es la primera vez que en patronato, en vano, fueron algunas solicitudes de que se transparente la información con la administración anterior de la señora Pacheco, nunca se tuvo ningún tipo de respuesta, ni en bien ni en mal, pero sí con la economista Yunda, que es quien está presidiendo esta institución, o esta entidad adscrita a la alcaldía, sí hemos tenido total apertura, eso es necesario. Apertura no es necesariamente iniciativa para fiscalizar a la administración anterior. Yo saludo muchísimo Gisela su respeto por las instituciones, por las personas, y se nota claramente que quiere distanciarse de una política persecutoria, que busque solamente cacería de brujas y no apego a derecho. Eso está perfecto, pero hay que develar un par de datitos, como por ejemplo, la Contraloría ha respondido de la misma forma con celeridad que lo hacen otros casos, incluso ahora que está en entredicho el propio nombre del Contralor Subrogante Prorrogado Autodeclarado. Les puedo decir que con una sorpresa, apenas nosotros pudimos poner la solicitud del examen especial, se habrán demorado como tres días en decirme que yo no tenía la competencia para solicitar ese examen. O sea, fueron muy acelerados para contestarle que usted no tiene nada que pedirles. Muy acelerados que yo no tenía la competencia, que no tenía, que no era yo quien tenía que preocuparme de eso, sino que era el primer personero de la ciudad. Nuevamente, con esta preocupación, hemos pedido que se trate este tema en la sesión de consejo. Pero lo que dice Isabel es importantísimo, no creemos que fiscalizar sea parte de un proceso de persecución, donde se judicialice a los que nos caen mal, a los que son obstáculos. No, 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 hay que transparentar. Y la ciudadanía tiene el derecho a saber. Por eso celebramos que exista esta radio que nos permita comunicar, no lo que a ustedes les conviene, que la gente sepa, sino que nosotros tengamos la oportunidad de informar lo que estamos haciendo. Sí, la Contraloría ya nos ha respondido, le hemos pedido al alcalde que entonces él asuma la competencia y le solicite de manera pronta este examen especial en todo lo que compete a lo actuado en patronato. Pero también nosotros, cuando llegamos a este nuevo momento como concejales, no llegamos vacíos, no llegamos a ver qué pasa. Tenemos una agenda de fiscalización, una agenda legislativa. Estamos también, no se pueden olvidar de los denominados quitocables, o los mashimauri cables, o las canastas voladoras, como les quieran tomar. Pero esto no los quiere retomar el alcalde Yunda, porque estuve viendo unas publicidades respecto de la ampliación, no sé si, del metroférico decía, metroférico. Comprendo que es un proyecto distinto por donde se va a implementar, pero se asignó recursos para las, entre comillas, paradas, que según el alcalde Rodas ya fue apoteósicamente con los medios a inaugurar, a poner la primera piedra, la segunda piedra, la tercera piedra, y todas esas cosas. Tres piedras. Cosa y la verdad. Todas las piedras, automáticamente, perfecto, pudo haberlo hecho, pero es necesario que la ciudadanía sepa qué pasó con ese dinero. No, es que lo grave eran los intentos de expropiaciones. Aparentemente se dejó dinero ahí, o sea, necesitamos transparentar. Por eso es importante, no es que yo decida omitir algunos comentarios, porque nosotros sí hacemos un ejercicio de la política responsable, no emitimos criterios personales, sino nada más lo que tenemos de manera sustento técnico. Usted decía que la ciudadanía tiene derecho a que se haga este tipo de análisis y de fiscalización, y ustedes tienen la obligación de hacerlo, como gente electa por los ciudadanos. Ahora, proyectémonos un poquito por el tiempo, ¿qué es lo que se viene para Quito como aspectos fundamentales en cuanto a realización de nuevas propuestas, de nuevos proyectos? Me imagino que el Consejo estará elaborando una agenda para el primer año, el segundo año, no sé, ¿cómo están trabajando? Bueno, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana estamos haciendo ya nuestro, finiquitando, mejor dicho, no elaborando recién, sino finiquitando nuestra agenda de trabajo, nuestra agenda legislativa de los seis primeros meses. Bien. Y eso implica la preocupación que podemos tener que aún esa agenda emergente que planteamos al inicio de esta gestión todavía no ha sido evacuada, todavía no hemos tenido esas respuestas, y a eso me refiero, no solo como concejala, sino también como ciudadana no hemos tenido esa respuesta al manejo de los desechos sólidos, como se refiere a la basura. Por ejemplo, que es un tema clave. Así es, estamos frente a la inseguridad, todavía no se ha hablado de un sistema integrado de movilidad. Exacto. Esos son temas importantísimos que aún no se ha podido evacuar, no lo hemos topado en Consejo, estamos asumiendo, mañana mismo estaremos en una sesión itinerante de Consejo en Calderón, donde sí se ha podido plantear la regularización de barrios, pero para poder hacerlo de manera ordenada y como corresponde le hemos dicho en algunas ocasiones o le hemos planteado al alcalde Yunda que es necesario cumplir con lo que manda la ley de gestión de uso de suelo, que es hacer un censo de los asentamientos de hecho para poder darle un orden de cuáles son los asentamientos que se tienen que ir regularizando. Correcto. Y esto tomando en cuenta que la regularización de barrios corresponde al derecho de los ciudadanos es de tener la legitimidad de su tierrita, ¿no? Ajá. Entonces, en eso ya se ha venido avanzando en las sesiones de consejo, hemos tocado el tema de las patentes en la semana anterior. que es necesario revisarlas porque no se puede venir a dar criterios de los funcionarios de manera personal, sino que esto tiene que ser revisado de manera técnica, pero sí estamos convencidos que al momento de buscar soluciones en cuanto a las patentes se tiene que generar mecanismos de subsanación, ya que se está evidenciando que han sido errores de la institución. Cobros excesivos que afectaron a cincuenta mil personas al menos, ¿no? O sea, no es poco, ¿no? No es poco, son algunos millones de dólares. Así para un ciudadano, el que está siendo afectado por algunos errores institucionales, siempre se deberá buscar mecanismos de respuesta inmediata, pero que se subsane y se restituya derechos. También hemos tocado el tema de Solanda, que es una situación muy preocupante. ¿Por el tema metro? O el hundimiento de las viviendas. Ajá, el hundimiento de las viviendas, claro. Así es, existen cinco parámetros técnicos que pudieron haber detonado esta situación tan triste y tan lamentable. Por cierto, nuestra solidaridad absoluta para con los vecinos de Solanda, que no solo tiene que ver con el metro, que posiblemente sí tiene algún indicio. Alguna incidencia, ¿no? Alguna incidencia, sino también va más allá de cómo se conceptualiza la pobreza y cómo se construyó ese plan, pan, techo y empleo que correspondía al proyecto emblemático de aquel gobierno, que a lo mejor ni siquiera quisiera acordarse, pero donde mandaron a vivir a la gente empobrecida, ¿no? Sin duda. ¿Qué piensa Revolución Ciudadana, el bloque de concejales sobre Estatuto Autonómico de Quito? ¿Qué ya se está elaborando de acuerdo a Fernando Carrión? Sobre el Estatuto Autonómico, creemos que es necesario poder hacer un análisis más allá de los anuncios mediáticos. Nosotros sí nos estamos convocando permanentemente para hacer un análisis de qué es lo que se quiere hacer, porque en este momento, para poder aportar o para poder desarrollar algunos, ver cómo se apoya o no. Pero creemos que, si bien es cierto, en este momento se pudiera evidenciar que es necesario, pero ¿qué pasa con la agenda emergente de Quito? ¿Qué pasa con los temas propios de Quito? No nos podemos distraer elaborando un Estatuto Autonómico cuando no se ha pensado en el modelo de gestión nuevo para esta ciudad. Le hemos dicho al alcalde, con todo respeto, que ha heredado, si bien es cierto, un presupuesto prorrogado por las elecciones, pero que no está obligado a seguir con el modelo de gestión, que será recordado por la historia, esa administración de rodas que llevó a un caos a nuestra querida ciudad de Quito. Muy bien. Gracias, Juliana. En materia sanitaria es una deuda importantísima. Leí por ahí en las redes sociales que le calificaban al señor exalcalde como el innombrable, por eso ya no le digo el nombre. Me acojo y le uno a ese planteamiento. Muchas gracias, Gisela, por habernos acompañado. Un abrazo y sigan adelante. Gracias. Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.